Ante la situación epidemiológica existente en la comunidad del Central Fajardo, ubicada en el Consejo Popular de la Salud, el Consejo de Defensa Municipal adopta medidas para evitar el contagio hacia otras comunidades. Medidas de aislamiento social severa, porque allí hay un grado también de indisciplina social también muy bueno. Lo primero que decidimos fue cerrar el asentamiento por un problema, por un periodo inicial de 14 días. Suspender cualquier tipo de transportación de entrada y salida al asentamiento. Y se suspende el enlace también con Gabriel, Cuenca Azul, la salud y la chapa. De igual forma, los centros productivos existentes en los alrededores de esta comunidad tomaron acciones consecuentes. En el caso del Central, se particularizaron 11 trabajadores que son de ahí mismo del Central, que viven ahí mismo en Noriega y que pueden ir a trabajar por el tema de la reparación del Central. En el caso de la resecadora, recibe a sus trabajadores menos a los que vengan del Gabriel y el Palabra. En el caso de derivados, recibe a sus trabajadores menos los que vivan en el Batay, en el asentamiento y en el Gabriel. En directo, Chabeli Hernández, desde Quibica.